Hoy en nuestro canal te espero un desafío muy inusual. Nuestras participantes probarán los roles de la reina de nieve y de fuego. Veamos qué pasará. Buenos días, mundo. Sucia helada está con ustedes otra vez. Me encanta mi cama. Es tan acogedora y fría. ¡Qué mañana tan hermosa! Hola a todos. La ardiente Emma está despierta. Es hora de calentar mis pies en estas brasas. Todo el mundo comienza el día caliente. La mañana comienza con un vaso de Coca-Cola helada. Me encanta refrescarme. ¡Oh, no! Se congeló. Pero está bien. Sé lo que voy a hacer con esta bola de nieve. Emma, ¿quieres un regalo? Oye, ¿qué hiciste? Ahora estoy empapada. Ya vas a ver. Si te gusta tanto la nieve, entonces toma. Oye, ¿por qué hiciste eso? Estoy cubierta de nieve ahora. Voy a tener que cambiarme de ropa. ¿Dónde están nuestros regalos? ¡Wow! Oye, mira, dulces. No son dulces, son juguetes. ¡Fantástico! ¡Puppet, mi favorito! Yo preferiría algo más refrescante. ¡Genial! Mira esto. ¡Es fantástico! ¡Están helados! Mira esto. Es muy divertido. ¡Oh, no! ¿Qué es esto? ¿De dónde salió esta gelatina? ¡Oh, es el popit! Y todo fue culpa de mis poderes. ¡Los derretí! ¡Vamos! ¿No es lo que querías, acaso? ¡La próxima vez no presumas tanto! No pasará lo mismo con los míos. Solo tengo que reventar el hielo. ¡Toma esto! ¡All right, all right, all right! Oye, ten cuidado. Me está cayendo hielo a la cara. Solo me envidias porque yo sí puedo jugar y tú no. ¡Cool! Entonces, ¿por qué no compartes con tu amiga? Oye, aléjate de mis juguetes. Es hora de un baño frío. Nada te calma más como agua helada. ¡Ay, está caliente! ¿Quién hizo esto? Al parecer, olvidé por completo de girar el grifo. Pero está bien. Voy a manejarlo. Solo tengo que cambiar la temperatura. Ahora está perfecta. Delicioso. Es como si estuviera dentro de un cóctel helado. ¡Oh, no! ¿Qué hice? Congelé mi teléfono. A veces no me gusta mucho el hielo. Ahora lo que más quiero es un baño. Pero el agua está helada. Esto no va a funcionar. Tengo que corregir la temperatura. Y mis poderes son suficientes para eso. El hielo se convertirá en agua hirviendo. ¡Oh, sí! El agua caliente te relaja tanto. No hay mejor descanso. ¿Y saben qué? Puedo convertirla en cacao. Lo principal es echar todo el chocolate que tengas. No. Falta algo. Por supuesto, más chocolate. Y por último, agregaremos unos malvaviscos. No hay nada mejor que chocolate caliente con malvaviscos. El mejor día de mi vida. No solo es relajante, sino también muy delicioso. ¡Ajá! ¡Vaya! ¡Videos picantes! ¡Me encantan! Los fideos con trozos de hielo son mucho más sabrosos. ¡Gracias! ¡Claro que no! Las calientes con pimientos rojos picantes son mejores. ¡La, la, la, la! Miren, son tan ardientes que incluso los palitos se derriten. ¡Eso es genial! Oye, ¿cómo vas a comer sin palillos? Muy fácil. Simplemente los beberé directamente del plato. Pero qué modales. ¿A quién le interesan los modales? Estuvo delicioso. Aleja ese fideo de mí. Bueno, ahora es mi turno. Yo sí voy a poder usar los palillos. ¡Qué extraño! Se quedaron atascados. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Delicioso? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, my God! Por cierto, ahora tengo helado de fideos. ¿Y qué podría ser mejor? ¡Ja, ja, ja! No te preocupes. Voy a comer este helado en un segundo. Oye, ¿qué has hecho? Arruinaste mi helado de fideos. Es una broma tonta. Yo creo que fue graciosa. ¡Oh, my God! ¿Qué pasa? Susie, Emma, traje sus batidos. Especialmente para ti frío. Y para ti caliente. Espero que les guste. Katie es muy dulce. Lo sé. ¡Oh, qué dolor! ¿Por qué está tan caliente? Tranquila, no te pongas nerviosa. ¿Cómo no ponerme nerviosa si la bebida está hirviendo? No te preocupes. Ahora es mi turno. Solo que está congelado. ¡La, la, 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 la! ¡Oh, me caigo! ¡Kate, eres muy torpe! Ahora estoy embarrada. Oh, no. Creo que deberías enfriarte un poco. Ahora nos caerá agua. ¡Huye! Y todo porque me confundí de tazas. Vaya, chicas, sus hamburguesas son gigantes. Voy a usar utensilios porque soy una chica educada. Esto se ve delicioso. Huele genial también. Ya me imagino lo divinamente delicioso que es. Emma, ten cuidado. Esa pieza es el tamaño de tu cabeza. Tienes razón. Oye, Lily, ¿me ayudas? Realmente necesito ketchup. Mientras Lily busca la salsa, voy a hacerle una pequeña broma. Aquí está el ketchup. Gracias. Es hora de comer antes de que se enfríe. Sí, tienes razón. Empecemos ya. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? No hubieras visto tu cara. Fuiste tú. Toma esto. Averiguemos qué nos espera esta vez. ¡Oh, no! ¡Qué asco! Me da escalofríos con tan solo mirarlos. No te preocupes, amiga. Veamos qué tengo yo. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? Esto se ve muy desagradable y repugnante. ¿Qué podemos hacer, Lily? ¿Tenemos que comer? Tengo una cuchara para ti. No me lo agradezcas. Está bien, dame tu cuchara. Voy a terminar esto rápido. Oh, pobre Lily. No puedo ni imaginar cómo te sientes ahora. Oye, ¿qué hiciste? Lo siento, fue de casualidad. Ni siquiera quiero tocarlo. Se lee bastante bien. Es chocolate. Voy a probarlo. ¡Increíble! ¡Es chocolate! Tan delicioso que estoy lista para chuparme los dedos. Lily está impresionada por tal giro de los acontecimientos. ¿Esto es un sueño? Espera, realmente huele a chocolate. Sí, es delicioso. Ya no necesito esa cuchara. Voy a comerlo todo de una vez. ¡Qué delicioso! ¿Qué quieres, Emma? Comparte con tu amiga. No pensé que fueras tan codiciosa. En lugar de juzgar, mejor empieza con tu comida. ¡Vale! No voy a poder hacerlo. ¡Es asqueroso! Son las reglas. Este pulpo apenas se despega del plato. Creo que algo malo va a pasar. Voy a lamerlo primero. No, no puedo. No comeré eso. Además, ya me cansé. Me voy. Alto ahí. Tienes que terminar esos pulpos. Dije que no. No me obligues. Oye, ten cuidado. Están pegados a mi cara. y todo es tu culpa. Felicidades. Esta vez tienen paletas. Y se ven muy deliciosas. La mía es mucho más grande. ¿No quieres intercambiar? Claro que no, querida. Bueno, come tu piruleta negra. Voy a comer mi porción. Vaya, lo hiciste bastante rápido. Ahora te toca a ti. Es tan grande que te llevará una eternidad. No puedo ni morderlo. Esto va a tomar un tiempo. Espera, tengo una idea. Sé cómo acelerar el proceso. ¿Para qué necesitas un taladro? Solo mira. Es una idea genial. Oye, ten cuidado, se está quemando. mi lengua. Muy caliente, muy caliente. Ayuda. Un poco de agua te va a refrescar. Gracias, Lily. Me siento mucho mejor. Fanta, ¿qué podría ser mejor? Es hora de refrescarse, chicas. Es tan agradable incluso al tacto. No puedo esperar a beberla hasta el fondo. Solo que no puedo abrir esta tapa. Sí, no puedo. Intentaré con los dientes. No, no funciona. Oye, sea amable, estás asustando a mi botella. Todo es inútil. Un fuerte temblor debería arreglar las cosas. ¿Estás segura de eso? Su botella se ha convertido en una fuente. No me queda otra opción. ¿Qué? Oh, no. Me quedé sin Fanta. Esto es injusto. Estaba tan deliciosa. Pues yo puedo abrir mi botella cuidadosamente. Esta Fanta Rosa está fantástica. no me importa. Tengo una mejor idea. Es hora de que te refresques también. Oye, ¿cómo pudiste? Y voy a terminarme el resto. Oye, dame mi botella. Chicas, no peleen. Está bien, Toma. Somos amigas después de todo. Bien hecho, chicas. Bueno, es hora de algunas espinas. Son cactus. ¿Cómo vamos a comerlos? Intentaré hacerlo. Tenemos que pensar en algo. Hay que afeitar las espinas. Vaya, esa es una buena idea. Ahora no hay agujas en el cactus. Y puedo morderlo. Veamos a qué sabe. Esto es lo más asqueroso que he comido. ¡Qué horror! Yo tengo una mejor idea. Simplemente voy a meter un sorbete y beberé el jugo del cactus. Vaya, cuánto chicle. Tuvimos mucha suerte. Mira, ya tengo chicle negro. Se ve muy bien. Mira cómo se desenreda. Qué divertido. Esto se ve muy apetitoso. Es muy sabroso. Es hora de inflar una burbuja. Es aún más divertido reventarlas. Oye, ¿por qué hiciste eso? Todo el chicle está en mi cara. Ahora es mi turno. Ven aquí, dulce chicle rosa. Es hora de la justicia. no tiene idea de lo que le espera. Disfruta el chicle mientras puedas. Genial, todo listo. La mejor broma del mundo. No puedo dejar de comerlo, está delicioso. Es hora de inflar la burbuja más grande del mundo. Uy, ¿a dónde vas? Adiós, amiga. Escríbenos en los comentarios qué comida te gustó más. Y no olvides suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios. Nos vemos pronto.